Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un nuevo video en el que os enseñare un andro consejo Este andro consejo trata sobre seguridad, todos tenemos que tener siempre nuestro android seguro Hay varias formas, una de ellas es protegiendo el bloqueo con el patrón y otra es protegiendo las aplicaciones Primero vamos a enseñaros como se protege el patrón, simplemente tenemos que unirnos a ajustes, ubicación y seguridad Y aquí definiremos el bloqueo de pantalla, tenemos patrón, pin, contraseña o que nos lo desbloquea con la cara Vamos a elegir patrón por ejemplo y tenemos que elegir uno, por ejemplo vamos a elegir este Vamos a continuar Y confirmamos Vale ahora cuando lo bloqueemos Si fallamos No vamos a poder acceder pero si lo haremos correcto accederemos al móvil Bueno Esto es una Otra de ellas es bloqueando las aplicaciones Hay una aplicación que es esta de aquí Llamada app look Que bueno Tenéis que meter un código Al principio de todo Que os lo da que es este que me está pidiendo a mi ahora mismo Y os saldrá esto Desde esta aplicación podemos bloquear absolutamente todas las app que tengamos en nuestro dispositivo móvil Absolutamente todas Desde ajustes Desde ajustes Desde llamar, mensajes, whatsapp, todo Nos saldrá esto A ver si se ve bien Bueno No sale aquí Perdón que le estaba quitando brillo para que se viese mejor A ver si se ve todas las aplicaciones que tengo ya en mi móvil O sea en todas las aplicaciones Y aquí esto es el bloqueo Es decir Vamos a buscar por ejemplo El quick pick Que es este de aquí Y le vamos a dar Aquí O por ejemplo el google play Vamos a darle aquí Y pondrá el bloqueo google play Entonces Cuando Nos metamos aquí a google play Nos va a estar ahí Para poner el código que hemos puesto al principio Lo pondremos Y automáticamente Se meterá al google play Así que se puede con todas Incluso hay una opción Que te permite bloquearlas absolutamente todas 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 las aplicaciones Que es este botón de aquí El cual te las bloqueará todas Entonces cada vez que quieras acceder Incluso aquí al Opera mini Te saldrá Cuando quieras acceder a la cámara También te saldrá También te saldrá el bloqueo Como estamos viendo aquí Como la cámara se pone de lado Pues aquí te pediré Que lo pongas de lado Así que nada Es muy importante tener nuestro Android seguro Puesto que en caso de robo O cualquier historia Esto siempre nos va a beneficiar a nosotros Así que nada Nos vemos en la próxima Y un saludo a todos Adiós Adiós